Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En esta oportunidad vamos a hablar de dos condiciones de picado De lo que estamos picando ahora Uno es las avenas que muchos de ustedes nos dicen Pablo, se me cae la avena, no sé qué pasó, se me revolcó Sí, eso supongo que nos está pasando Porque las avenas se desarrollaron con mucha agua El otoño se puso llovedor de golpes Lo sembramos seco y nos agarró agua Y encima nos agarró temperatura Entonces tuvimos máximo desarrollo Sin formación de fibra Se nos empezaron a caer las avenas En ese sentido No tenemos mucho que hacer Si la avena se revolcó Vamos a tratar de aprovecharlo De la mejor manera posible En ese caso vamos a tener que cortar Disminuir materia seca Y después picar En ese caso no vamos a lograr lo que queríamos apuntar nosotros En principio con la avena Que era lograr energía Siempre hablamos de dejar que los verdeos de invierno Maduren, sobre todo en esta campaña Que no vamos a tener energía de los hilos de verano Que maduren Tener buena cantidad de fibra Tener buena cantidad de grano En este primer corte Probablemente lo mejor sea Cegarlos Bajar materia seca Y hacerlo como un cultivo más proteico O más fibroso De muy buena calidad Y para la próxima Si logramos un buen rebrote Poder hacerlo ya granado Y apuntar a una fibra Que apunte más a fibra efectiva Y proporción de grano Que nos genere energía en la dieta El otro aspecto que nos preguntaban los otros días En un grupo de ganadería Es Tengo trébol ¿Cómo lo puedo hacer? El tema del trébol es vidrioso Por lo siguiente Alta proteína Alto poder buffer Bajo volumen Y en esta época Baja materia seca Si o si Si vamos a trabajar con tréboles Si o si Pre-horeo Primero para concentrar materia seca Segundo Seamos realmente honestos Con el armado de las hileras Para después picar No nos olvidemos el volumen Que nos dan los tréboles Y ahí tenemos que ver Con qué lo vamos a rastrillar Porque a lo mejor Lo que estamos haciendo Es juntar mucha hilera Mucha tierra Y después decimos El silo de trébol me salió negro ¿Por qué? Porque le metimos demasiado tierra Con la necesidad de juntar hileras Entonces Si vamos a hacer silo de trébol Concentremos materia seca Pongamos doble dosis inoculante Y sin duda que lo tiremos Adentro de la bolsa Por el volumen que va a tener De esa manera Vamos a tener una mejor Taza de fermentación Una mejor taza de extracción Hay situaciones complicadas Pero tenemos soluciones A las situaciones complicadas Y para repasar toda nuestra biblioteca Como siempre En nuestro canal de YouTube De Campo Directo Y en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete al canal!